en el examen. Entonces vean, don Jorge nos da una tabla. En esa tabla indica una empresa cualquiera, pero como él está acostumbrado a desarrollar los conceptos por fracciones, él dice que al no producir nada equivale a un 25% del proceso. Usted me dice, profesor, ¿cómo un 25%? ¿Alguien me quiere decir por qué es un 25% el cero? Excelente. Entonces yo ya estoy hablando de un lenguaje en fracción. Profe, eso es una vida real. Claro, eso es una vida real. Existe. La cuarta parte de ese departamento me genera costos. Y eso se habla, Gai. ¿O no? La tercera parte de esa producción me genera, perdón, esa producción me genera una tercera parte de las utilidades de la empresa. Ese es un lenguaje común en nuestras lecciones. Probe cómo se hace. Ya es muy sencillo. Agarro en este aspecto, agarro en una calculadora, digo 1 dividido entre 4 me da 0.25. Por 100 es un 25%. Un octavo, ¿cuánto es un octavo? Un 12.5. ¿O no? Una tercera parte, ¿qué es una tercera parte? Uno dividido entre 3, ¿cuánto da? Un 33, bueno aquí daría un 33.33%. Ojo, me está dando decimales. Significa que aquí me va a aproximar un 99.algo. 99.99. Porque no vamos a usar todos los decimales. 1 entre 6, ¿cuánto es 1 entre 6? Ahorita vamos a ver eso. 1 entre 6 nos genera ¿cuánto? 0.1666. O sea, un 16.66%. Y este me genera un 12.5. Probe, ¿cuánto es suma de eso? Y ahí veamos. 25 más un 12.5 más un 33.33 más 16.66 más 12.5. ¿Están viendo el por qué? Y esto me da, vean, prove, me da un 99.99. Chicos y chicas, ahí está el 100%. Probe, no me dio, es que no estamos usando todos los decimales. Ok, matemáticamente, ¿cómo sé si ese es el 100%? La suma de esas fracciones me tiene que dar ¿cuánto? 1. Vamos a ver. Vean que todo tiene un por qué. La matemática es linda. 1 entre 4. Esa es la fracción. Es para no hacerlo fracción porque duró mucho. 1 dividido entre 8. Más 1 dividido entre 3. Más 1 dividido entre 6. Ustedes lo hacen en fracción, muchachos. Yo ahí estoy poniendo fracciones. Más, porque quiero hacerlo rápido. 1 entre 8. Eso me tiene que dar un 1. Si no me da 1, está malo. Ahí está. Es el 100%. De otra manera, don Jorge nos enseñó que en las empresas pueden haber fracciones. Y esas fracciones equivalen ¿qué? Porcentaje. Ah, qué interesante. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sacamos Mio. Entonces, ya Mio de X, porque ya tenemos la data. Primero, ¿cómo lo entendieron? Si hay fracciones, ustedes lo dividen nada más. O sea, no le tengan miedo. Divídalo. Entonces digo, Mio. ¿Quién sería Mio? Mio, 0 por 0.25. Más 2 por 0.125. Más 4 por 0.3333333. Más 5 por 0.1666. Chicos, esos son los decimales, ¿verdad? Más 3 por 0.125. Mi Mio de X, ya está en la operativa. Mi Mio de X me va a dar. Vamos a ver, 0 es 0. Lo voy a hacer rápido. 0 es 0. 2 por 0.125. Porfa, hágalo todos. 4 por 0.3333333. Yo uso 5 dígitos. Pero no importa, usted lo hace con 2. 5 por 0.... No, no, mejor 5 dígitos, como siempre he dicho. 66. Más 3 por 0.125. El resultado me da un 2,79 mil. 2,79 mil. 162. Este es mi Mio de X. Ahora sí, profe, ¿cómo encuentro delta al cuadrado de X? O sea, la varianza. Va a ser grande. No pensé, pero si va a ser grande, va a ser muy grande. 0 menos 2.79162 elevado a 2 por... Yo creo que ese sí va a dar espacio, pero no importa, lo vamos a hacer. Por... Me perdí. Por 0.25. Más 2. Probe, ¿qué está haciendo? Y ahí la fórmula de la varianza será más 79162 al cuadrado por 0.125. Más 4 menos 2.79162 al cuadrado por 0.33333. Más 5 menos 2.79162 al cuadrado por 0.16666. Y más 3 menos 2.79162 al cuadrado por 0.125. Vamos a ver. La más larga es la varianza, eso sí se los digo. Espero que la calculadora no tenga memoria, en verdad. Para que ustedes vean ese caso, yo creo que aquí va a pasar eso. Menos 2.79162 elevado a la 2 por 0.25. Más 2 menos 2.79162 al cuadrado por 0.75. Más 2.9216 al cuadrado por 0.15. Más 2.791 al cuadrado por 0.75. Más 2.723 al cuadrado por 0.75. Gracias. 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 Gracias.